Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar En el vale, en la montaña, en la pampa y en el mar Cada cual con sus trabajos, con sus sueños Cada cual con la esperanza adelante Con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Gente de mano caliente Por eso de la amistad Con un choro pa' llorarlo Con un rezo pa' rezar Con un horizonte abierto Que siempre está más allá Y esa fuerza pa' buscarlo Con tesón y voluntad Cuando parece más cerca Es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y así seguimos andando Curtidos de soledad Nos perdemos por el mundo Nos volvemos a encontrar Y así nos reconocemos Por el lejano mirar Por las coplas que mordemos Semillas de inmensidad Y así seguimos andando Curtidos de soledad Y en nosotros nuestros muertos Pa' que nadie quede atrás Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Y una novia muy hermosa Que se llama libertad Y así se llama libertad Y así foderte Acasta técnica Incluso espacio Luger Express Apocalipsis Sue labs Tenemos постав